A través de la música de la tinja y la danza de los aukish en Yurak Kiyah, el cineasta Nilo Inga recrea la historia de un grupo de jóvenes huancainos en que cuenta sus vivencias y esfuerzos. Con gran acogida, el cineasta huancaino Nilo Inga presentó el fin de semana el documental Yurak Kiyah en el Centro Cultural de España en Lima. El film, relatado tanto en español como en quechua, muestra la formación y desarrollo de un grupo musical de la localidad de Kiyahyo, que cada fin de año danza de pueblo en pueblo. He querido mostrar a estos muchachos en su faceta de músicos, interpretando esta música de la danza, en la cual también tomo como pretexto para mostrar la danza en sí, que es sus partes, que es la presentación, es la caramosa y la adoración y todo lo demás. En este, su primer trabajo documental, Inga sorprende a su público acostumbrado a películas educativas como Camino de Cristal o Sangre y Traición. Y les presenta un film que es parte de su historia personal, de su pasado huancaino, y de la tradición que esta danza guerrera, mística y religiosa, ha dejado en los pueblos de la ciudad de Huancayo. De una u otra forma, cuando muestras alguna tradición del interior del país, más que nada que tienen que ver con la danza, que te muestra vestuarios, músicas, coreografía, es algo novedoso, ¿no? Y bueno, hasta ahorita tiene buen respaldo el documental, más que nada, ¿no? Lo Inga y los trabajos que han estado mostrándose ha ido mejorando, fue una escalera más, ¿no? En la cual no hemos ido bajando en lo que es la propuesta de este tipo de trabajo. A lo contrario, hemos ido creciendo, hemos ido agarrando más cancha. Y yo creo que eso es un buen principio y es el camino que estamos siguiendo. Y vamos a seguir mejorando, yo estoy muy seguro, ¿no? Yurak Kiyah, que significa luna blanca, seguirá presentándose por cineclubs y centros culturales de distintas provincias. Por lo tanto, Inga ya prepara su sexto film.